Bueno, en ocasión anterior aquí tocamos el tema del Bitcoin y el señor Murgas quedó muy preocupado porque le interesa obviamente utilizarla. Entonces quedamos de invitar a alguien aquí que fue su experto en el tema. No tener Bitcoin es como no tener celular ahora. Entonces vamos a verlo, señor Murgas. Entonces hemos invitado hoy a una persona que más es el tema muy bien, que es el abogado Felipe Echandi. Él es fundador de Panafintech, que es una empresa que promueve precisamente el Bitcoin. Asociación Sin Fines de Lucro. Ah, Sin Fines de Lucro. Correcto. Ah, importante eso. ¿Pero promueven el Bitcoin? La adopción de la innovación financiera en general. Sí, esta criptomoneda. Simplemente educamos a la población para que las personas informen y que no las estafen, básicamente. Sí, es una criptomoneda. ¿Y se pueden estafar con el Bitcoin también? Claro, como con cualquier otro activo. Cualquier otra cosa, Rubén. ¿Y ya hay billetes falsos del Bitcoin? No, no son físicos. Ah, sí. Eso es muy duro. Rubén. Ah, caray. Bueno, vamos a quitarle la nubosidad que se hace el mundo en los ojos para que conozca usted de primera mano el tema cuál es. Porque aquí el abogado Echandi nos va a explicar acerca de esta criptomoneda, como se le llama, o que comenzó en el año 2009, por allá. Correcto, 2009. 2009. Háblanos la figura esa, porque estoy viendo que Venezuela también está haciendo algo interesante sobre el particular. Bienvenido aquí a Infoanálisis. Gracias por la invitación, yo lo suelo. ¿Cómo y por qué nace el Bitcoin? Bitcoin fue creado por un personaje un poco misterioso que se llama Satoshi Nakamoto, que todavía no sabemos realmente quién es. Suena japonés, suena como japonés. Suena japonés, pero ese fue eso como su seudónimo en internet. Ah, sí. Realmente nunca sabemos si ese era su nombre, si no era su nombre, si era un grupo de personas, si era una persona. Él empezó a proponer el concepto de esto en el 2008 en un foro de criptografía en internet. Básicamente las personas que usan matemática e inscripción para poder darnos seguridad digital, básicamente. Y en el 2008 él propuso esta idea y hubo conversaciones entre varias personas que eran aficionadas al tema. Y el 3 de enero de 2009 lanzó lo que se llamó el Genesis Block, que fue la primera emisión de 50 Bitcoins, que desde entonces ha continuado a través del tiempo con algunas modificaciones. Y Bitcoin fue el primer criptoactivo que fue creado. Es decir, el primer bien digital totalmente descentralizado que ha existido en toda la historia de la humanidad. Antes de eso hemos tenido bienes digitales. De hecho, los usamos todos los días. Si ustedes tienen banca en línea, si ustedes han tenido crédito online en aplicaciones como Uber o algunas otras, esos son activos digitales. Esos dólares realmente no son dólares en efectivo, no son billetes, digamos. Son bienes digitales, solo que son normalmente manejados de forma centralizada. Es decir, son bases de datos que tienen reglas y que tienen un administrador, y ese administrador puede bloquear transacciones, puede definir las reglas, cambiar las reglas de ese sistema. Bitcoin, y esta fue la genialidad de la invención de Satoshi, fue, es la primera vez que se permite, o que se crea un sistema que permite tener escasez digital, pero que se comporta como efectivo, ¿no? Que no es controlada por nadie en específico. Es descentralizada. Entonces, la red que confirma las transacciones de Bitcoin es una red como la Internet, que está compuesta por miles de nodos diferentes alrededor del mundo y que nadie pueda pagar y que nadie puede censurar. Ni tampoco hay intermediarios. No hay intermediarios tampoco, ¿no? Sí hay intermediarios. Se han ido construyendo intermediarios, sin embargo, uno como tenedor de Bitcoins, uno puede elegir tener los Bitcoins directamente. Uno no necesita intermediarios. Uno puede usar intermediarios si uno quiere, pero uno no necesita intermediarios para poder transaccionar y usar el sistema. Y esa es la parte bien interesante de esto. Bueno, pero ¿cómo funciona? Bueno, yo creo que he dado en las mismas. Es más que ahora más confundido que antes. A ver. Se dice que es una moneda virtual. O sea, ¿cómo, para comenzar, ¿cómo adquiere uno un Bitcoin? ¿Cómo adquiere uno...? Como cualquier otro activo. Así como cuando uno quiere adquirir euros, si se va de viaje a Europa, uno compra los euros en el mercado. Uno compra los Bitcoins en el mercado también. O uno hace lo que se llama minar Bitcoins. Y la minería de Bitcoins es el sistema que... Básicamente, como el mecanismo que creó Satoshi para que cumpliera dos propósitos diferentes. Primero que todo, la emisión de ese activo de Bitcoin, porque al ser un activo descentralizado y no ser manejado por un banco central ni por un banco privado, tenía que repartirse eso de forma justa. Entonces, ¿cómo es que vamos a repartir los Bitcoins? ¿A quién se los vamos a dar? ¿A quién se los vamos a regalar, básicamente? Y Satoshi lo que dispuso en su versión inicial y eso se ha mantenido desde entonces, es que los Bitcoins se le dan a las personas que ayudan a confirmar las transacciones de esta base de datos descentralizada que es Bitcoin. Entonces, las personas son premiadas por poner a disposición del sistema sus recursos. Entonces, los mineros lo que hacen es que compran computadoras que ayudan a hacer operaciones matemáticas, criptográficas, que han ido volviéndose más y más difíciles y gastan bastante electricidad y permiten que esa base de datos descentralizada se actualice de forma segura. Porque al no ser dominada por nadie, nuevamente se tiene que hacer de forma segura y se tiene que hacer de forma confiable. Entonces, los mineros son premiados por eso. ¿Tú puedes comprar, a ponerle la fácil, un trío McDonald's con Bitcoin? En algunos lugares sí. En Singapur, por ejemplo, hay una compañía que se llama Tenex que conecta una tarjeta de débito Visa en el celular con una billetera de Bitcoin y uno puede comprar un trío de Big Mac. ¿Y yo puedo rechazar que me paguen con Bitcoin? Sí, claro, como cualquier otra transacción. O sea, por ejemplo, en Panamá, donde nosotros tenemos libertad monetaria, prácticamente uno puede aceptar pagos en Bitcoin si no quiere, pero depende de la persona que viende algún bien si quiere aceptar esto como pago. La ventaja para efecto del tenedor, a ver, ¿cómo genera ingresos o ganancias el manejar el Bitcoin? Bueno, últimamente, dado que esto ha ido siendo conocido por la mayoría de las personas, o sea, por el mainstream de las personas, Bitcoin se ha apreciado en valor. Pero eso no quiere decir que los Bitcoins dan réditos o dan dividendos ni nada. Simplemente los Bitcoins son un token, o sea, un activo, así como decir un dólar. ¿Qué es un dólar? Es simplemente una unidad de cuenta que está representada por un papel o por alguna anotación en una base de datos de un banco. Eso es todo. Bitcoin es igual. O sea, un Bitcoin es simplemente una anotación en una base de datos que dice que yo lo controlo. Eso es todo. ¿Qué pasa? En el mercado se le ha dado un valor de mercado a esos Bitcoins. Un precio. Entonces, eso es lo que ha empezado a subir de forma casi exponencial desde hace unos cuantos años. Y ahí es donde la gente se ha vuelto un poco interesada en esto, no tanto por el potencial tecnológico, sino por la posibilidad de hacer dinero con esto. Mucha gente sí ha hecho mucho dinero. Eso, eso, porque he leído que mucha gente ha hecho... ¿Y cómo se ha hecho dinero? Porque hay algunas personas que compraron Bitcoins cuando valían 5 centavos y hoy valen casi 15 mil dólares, han logrado incrementar el valor, digamos, de su activo de forma casi exponencial. Es como una persona que compró tierra en un lugar muy alejado, ese lugar se desarrolló y su tierra se apreció. Básicamente así es. Ahora, ¿pero dónde compra uno? O sea, si yo, si ahora Rubén Murgas y yo vamos a salir de este programa y vamos a ir a comprar Bitcoins, ¿cómo y dónde se compran? Y no lo estoy promoviendo, nada más estoy enseñándole el camino a Rubén. Bueno, en mercados como Panamá, donde lamentablemente hemos sido un poco más aversos a aceptar la innovación financiera, y eso es la razón por la que asociados grupos como Panafintech existen, es, se tiene que hacer de forma informal, lo que llaman over the counter, ¿no? Es, tengo un amigo que tiene un amigo que tiene Bitcoin, ¿no? Y yo le pido, mira, véndeme 500 dólares de Bitcoin. Ah, ok, perfecto. Yo te doy 500 dólares en efectivo o te deposito en un banco y tú me pasas los Bitcoins. Pero, te hago una pregunta. Porque a mí me asusta eso de que algo que costaba un Bitcoin y ahora cuesta 15 mil, eso me asusta. Eso me hace recordar las famosas tecnológicas también, ¿no? Sí. Fueron un plomo, mucha gente quebró, los fondos mutuos aquí en Panamá. Panamá ha tenido historias muy tristes sobre estos temas. Aquí se han perdido bienes. Eso, digamos, por eso la gente cada día se percoya más al oro. Porque el oro no... Eso que menciona es ese miedo, digamos, que muchas personas mencionan en cualquier artículo que leen en Internet hoy de que si Bitcoin es una burbuja o no es una burbuja. Yo estoy subiendo un artículo en Twitter en este momento que salió el 23 de diciembre en el New York Times de un profesor de la Universidad de Columbia donde él se cuestiona este punto, digamos, y dice ¿esto es una burbuja o no es una burbuja? Que ha subido en precio así de forma exponencial. ¿Qué es eso? ¿Eso parece el dotcom? ¿Será que esto es una burbuja o no es una burbuja? Muchísima gente, incluso a veces sin conocer, dice sí, eso es una burbuja, es un fraude. Lo que él dice y la razón por la que lo pongo ahí es bien interesante es que si bien en el dotcom boom en los noventas donde las compañías de tecnología, toda la gente fundaba compañías de tecnología a izquierda y derecha, ¿no? Mucha gente sí perdió dinero porque era un nuevo mercado, un nuevo tipo de tecnología. Yo no creo que nadie seriamente argumente que Amazon estaba infravalorado en ese momento. O sea, estamos viendo una tendencia generalizada de como un cambio de confianza de las personas hacia la tecnología. ¿Ok? Eso ha pasado en todas las industrias. Antes nosotros íbamos a la calle y agarrábamos un taxi, ahora usamos una aplicación móvil y pedimos un Uber, ¿no? O los doctores antes hacían todo manual o hoy usan un montón de máquinas para poderlos operar a uno. Eso en general está pasando en todas las industrias, en los servicios financieros también. Y Bitcoin y los criptoactivos son ese intento o esa como primera iteración de esa tendencia a nivel del dinero. O sea, el dinero hoy que tenemos es un dinero que es muy manual. O sea, el dinero, si ustedes se ponen a pensar cómo se crea el dinero y cómo se emite el dinero, se emite por un comité de políticos en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Ah, vamos a hacer cuantitere y bising. Ah, ok, ¿cuánto? Ah, no sé cuántos trillones de dólares. Ah, ok, perfecto, listo, se aprueba. Eso es muy manual, es muy poco digitalizado y muy poco transparente. Entonces, Satoshi, luego de la crisis financiera de 2008, dijo, ok, tenemos tecnología para experimentar de forma diferente y aunque Bitcoin, hay que ver todavía si Bitcoin es una burbuja, ¿no? Porque si Bitcoin termina siendo el Amazon de los criptoactivos, tal vez estamos más bien todavía temprano y los Bitcoins pueden valer mucho más. Si no es Bitcoin, es algún otro proyecto el que termina siendo exitoso, pues Bitcoin tal vez desaparecerá y tendremos otra tecnología similar, ¿no? Vamos a ampliar al regreso porque nos acompaña Felipe Chandi, él es abogado y es fundador de una empresa se llama Panafintech. ¿Qué significa Panafintech? Panamá Financial Technology, o sea, tecnología financiera en Panamá. Muy bien, él tiene mucha experiencia en el tema del Bitcoin, no se vayan, vamos a regresar aquí a Info Analysis, un programa para la gente pensante, así como usted.